La Game Boy Pocket fue un rediseño de la Game Boy original que mejoraba todos sus aspectos, excepto que por algún motivo no se incluyó el indicador de batería, lo que significa que en cualquier momento la consola se podría apagar sin ningún aviso para guardar la partida. Más adelante las consolas ya incluyeron dicho indicador. Pero tranquilos, para las Pocket antiguas he preparado una solución. Adelante modo spam. ¿Te produce ansiedad que tu Game Boy Pocket no tenga indicador de batería? ¿Harto de perder horas de progreso porque la consola se apaga sin avisar? ¿Cansado de cambiar las pilas cada 5 minutos para evitar problemas? En Cosicas F9 tenemos la solución. Con este circuito añadirás indicador de batería a tu Game Boy Pocket. Bueno, ya vale, que se hace pesado. Efectivamente, he creado un circuito que simplifica mucho el proceso de añadir un indicador de batería. Lo he creado a partir de los esquemas electrónicos que hay de la consola. Para instalarlo, hay que abrir la consola quitando los 6 tornillos trilobulares. El circuito se instalaría aquí, entre la CPU y el conector de la pantalla. Pero la verdad es que no voy a instalar el circuito en esta Game Boy. Ya que su estado es tan bueno e impecable que prefiero dejarla original. En su lugar, lo voy a instalar en esta consola. La recordaréis de otros vídeos, pues le hice la modificación de pantalla retroiluminada. Como en la anterior, quito los 6 tornillos de la parte de atrás. Harto de quedar mal cuando haces un vídeo modificando una consola. ¿Quieres hacer dos modificaciones a la vez? En Cosicas F9 tenemos la solución. Con este circuito, basta. Cansa mucho editar esto. Pues sí, he hecho otra versión del circuito que incluye un circuito Viver, por si se quiere retroiluminar la consola. Aclarado esto, voy con la instalación que ya estaréis ansiosos por verla. Quito los 3 tornillos que sujetan la placa base. Como esta consola ya está retroiluminada, he de sacarla completamente de la carcasa, incluyendo la pantalla. Voy a quitar el antiguo circuito Viver, calentando las soldaduras y levantando poco a poco la placa hasta que esté completamente suelta. A partir de aquí, la instalación sería como cualquier otra consola. Si estoy haciendo la modificación de retroiluminación que os mostré en otro vídeo, cortaría estas dos pistas que hay aquí. Después coloco el circuito entre la CPU y el conector de pantalla. Es importante que estén alineados los puntos de soldadura de las patillas de la CPU y del conector, y también el LED con este agujero de la placa de la consola. En el circuito hay pintadas unas líneas que debéis alinear con las patillas. Con el circuito bien colocado, sueldo primero el punto del interruptor ya que así el circuito quedará fijado y será más fácil soldar el resto de puntos, en los que usaré hilo fino de estaño y la ayuda de algo de Flux. La instalación del circuito sin Viver es igual que esta, pero sin tener que cortar ninguna pista. Esto es solo para la modificación con Viver. Con el circuito soldado voy ahora con la carcasa. Empujando con los dedos despego el marco de plástico de la pantalla. En la carcasa hay un tope donde encajaba el agujero de la placa de la consola. Hay que cortar completamente el tope y hacer un agujero en su lugar. Como veis hay que agujerear la carcasa y he preferido no hacerlo en mi consola en tan buen estado. El viejo marco no tiene ventana para el indicador de batería, así que hay que comprar un repuesto que ya venga preparado para el indicador. Se colocaría todo en su sitio y se volvería a montar la consola de nuevo, pero la carcasa de esta Game Boy está hecha un asco, así que voy a aprovechar para cambiarla. La nueva carcasa ya tiene la ventana para el indicador de batería y no es necesario hacerle ningún agujero. Solo tengo que colocar todos los componentes internos en la nueva carcasa y colocar todos los tornillos en su sitio. Ahora la Game Boy Pocket tiene indicador de batería y ya no hay peligro de que se agoten las pilas sin avisar. Prácticamente imprescindible con un mod que aumenta el consumo de las pilas. Y al estar basado en los esquemas electrónicos de la consola, indica la baja batería en las mismas condiciones. En resumen, estos circuitos permiten una pequeña actualización a la consola de forma simple y fiel al funcionamiento original. Y además la versión Viver es como hacer dos modificaciones de una vez. Los podréis encontrar en MI TIENDA DE BAI. Echad un vistazo a los otros artículos que tengo en venta. Gracias por ver el vídeo, si te ha gustado compártelo y suscríbete.